Miskitaki una de las voces de nuestros artistas y es así que tenemos a Nancy Manchego y Porfirio Aibar a Purímac en una misma voz. Ellos nos traen la orquesta. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera ya está contratada, cancelada y bien pagada. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera ya está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes mi amor si a mí tu mano vienes a verme para qué vas a venir si tú nunca me has querido. Tú no harás el papel de llorar hipocritamente diciendo a unos a otros que me amaste sinceramente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente que me va a acompañar cuando yo muera son contadinos, hermanos y mis padres. La gente que me va a acompañar son contadinos, amigos y familiares. ¡Suscríbete al canal! No te preocupes mi amor si a mí tu mano vienes a verme para qué vas a venir si tú nunca me has querido. Solo harás el papel de llorar hipocritamente diciendo a unos a otros que me amaste sinceramente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba. Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso. Ayer hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba. Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso. ¡Suscríbete al canal! Nancy Manchego y Porfirio Aibar. ¿Qué tal dúo esto? Queda bienvenido. Gracias por acompañarnos, por unir sus voces. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cómo estás, Damaris? Un gusto de verdad poder estar aquí nuevamente. Y qué mejor acompañada de un gran exponente de nuestra música, mi paisano Porfirio Aibar. Eso, paisanos se han unido, pero esto ha quedado muy bonito, Porfirio. ¿Cómo estás? Muy bien, preciosa. Llegando una vez más a esta casa de nuestra música. Bueno, agradeciendo a Dios esta oportunidad que me da para poder estar al lado de una hermosa dama de Apurímac, Nancy Manchego, acompañándoles estas tunantadas y estos carnavales. Qué bonito, qué bonito. Ahora se viene un aniversario más, Nancy. Estás de aniversario, hoy es la fiesta. Porfirio, por supuesto, te acompañará. ¿Qué preparativos tienes para esta noche? Bueno, querida Damaris, sí, ya prácticamente todo está listo el día de hoy. Reitero la invitación a toda la gente peruana que ha acogido mi música a través de estos años. Son 14 años de haberles entregado mi canto con muchísimo cariño y los espero el día de hoy a partir de las 7 de la noche en el Club Apurímac. Esto está en la Avenida Brasil 259. Estarán conmigo grandes exponentes de nuestra música, como la gran Martina Portocarrero, mi paisano Porfirio Aibar, con todo el sentimiento de su canto. De la misma manera, la muy querida Roxana Gutiérrez, Pedro Valencia, Nieves Alvarado, Azucena Cantarina y grandes compañeros que estarán. De distintas regiones. Va a ser una fiesta del Perú. Claro que sí, se trata de congregar a toda la gente que ya está aquí en todo Lima, gente de todas partes. Eso, muy bien. Felicidades, Nancy. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Miskitaki, siempre está feliz de tenerte a ti, a tu música. Saludamos a tus músicos que te acompañan también. Y nuestro querido Porfirio viene y siempre nos encanta con esa voz, con esa sensibilidad para interpretar los guaynos peruanos. Y siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Tú también estás este fin de semana con Nancy y luego te vas el domingo, un aniversario más. Estamos con Nancy Sita este sábado 6, cantando todas las canciones del repertorio para ese hermoso público cautivo que siempre le sigue en la espalda a Nancy Manchego y a todos nosotros. Y mañana, domingo, estamos en Tu Peña Restaurant Pocho. Ahí estaremos cantando. Del Puente Alipio Ponce a Dos Cuadras. Eso, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer escuchar a ustedes con sus proyectos personales, pero imagínense juntos, uniendo sus voces. Ese es un regalo para todos nosotros. Usted lo ha hecho esto. Arnaldo García es el que hace la magia y él anda uniendo ahí distintas voces y muy acertado. Muchas gracias. Vamos entonces a disfrutar con unos carnavales apurimeños como buenos apurimeños. Eso. Nancy y Porfirio Aiva. Eso. Adelante. Y llegaron los carnavales. Desde Apurima, Chincheros, Bocobamba. Yau, yau, poca polera cha. Yau, yau, poca polera cha. Y matar un alquí, saca y rupo pe. Y matar un alquí, saca y rupo pe. Y matar un alquí, saca y rupo pe. Salta de medina. ¡Eso! ¡Agua, agua! Escucha Cuanto me he pensado de haberte querido No olvidarte quiero Pero ya no puedo, pero ya no puedo Vámonos, sí, ahora Si tú me quisieras, como yo te quiero Te queda la llave de mi corazoncito De mi corazoncito Pero como no me quieres El amor se pida sobre una tarjeta Cuando hay mal fallo Solo se despinta, solo se despinta Así es El amor se pida, sobre una tarjeta Cuando hay mal fallo Solo se despinta, solo se despinta Ahora verás, porfiriocha, te voy a cortar tu salida Ahora verás, porfiriocha, te voy a cortar tu salida Ahora verás, porfiriocha, te voy a cortar tu salida Ahora verás, porfiriocha, te voy a cortar tu salida Eso Eso ¡Eso! 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 Suelte la vida ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video